Tras la puesta en marcha del operativo realizado por el Viceministerio de Transporte y la Policía con el objetivo de retirar de las unidades de transporte colectivo el material visual y auditivo contaminante, diversos rumores sobre un paro de labores y protestas comenzaron a aparecer en redes sociales. Ante ello, el gobierno aseguró que instalará una mesa de negociación con el sector transporte para poder dignificarlo y transparentar su trabajo, que hasta la fecha había estado sin control, afectando el servicio que brinda a los salvadoreños. Además, el presidente de la República, Nayib Bukele, se manifestó desmintiendo los rumores de un paro y lanzando una advertencia a los posibles organizadores. La relación entre el Ejecutivo y los transportistas comenzó a tensarse luego que se anunciara que no se renovaría el subsidio al sector si este no cumple con las medidas de ley que pretenden dar respuesta a las quejas que por años han manifestado los usuarios.